Se van a atirar todo y tiran... Un minuto. Un llamado para que se cague, por... ¡No! Me duele la rueda. Chau. ¡Ay! ¡No ataques! ¡No ataques! ¡Aca hay uno! ¡Piñatete! 40 segundos. Tirá mismo al aire. ¡Ojo! ¡No te acerques! ¡No! ¡Hay uno arriba! ¡Hay uno arriba! ¡Ahí está! ¡Venga, macho! ¡Dale, corra! ¡No arriba! ¡No arriba! ¡Tíate, Inmi! ¡Oigan, abre! ¡Faltas! ¡Faltas! ¡Tiene que llenar la... ¡Bajar la barbita! ¡Aaah! ¡No pierde! ¡Tiene el tech para que se cague todo! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale, Jeff! ¡Qué pasa! ¡Balada! ¡Tiene que fallar! ¡Ee! ¡Avá! ¡Agarré ahora no más! ¡�도 feliz a casar con el refecto de mas Chica! No le pego a nadie, blad ¡Masita! ¡Aaah! Si, si, si ¡Uuu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Listo! ¡Alto! ¡ALto paseo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mi sagrado! Ahí te lo agarró el mago este ¿Tienes? ¿Helgrim? Si ¡Genre! Si, venite ¡Hasta la próxima!